Saludos y muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Castellón Plaza, esto es Conexión Orellud en este jueves ya, 11 de enero de 2024 y preparados ya para, bueno, compartir contigo los próximos minutos justo hasta que sean las 7 aproximadamente de la tarde. Todo aquello para los que estáis en el directo, si estás escuchando el podcast, pues bueno, igualmente, encantado de contar con tu compañía. Bueno, jueves de tranquilidad, se nos acaba la primera vuelta, este próximo sábado a las 6 de la tarde llega el Algeciras, imagino que con Jack Diori ahí en el eje de la zaga y bueno, con ganas de volver a lo que fue su estadio, tampoco hace tanto, el estadio municipal de Castellón. Un Castellón que, bueno, a pesar de haber quedado eliminado de la Copa del Rey, lo hizo, como dijimos, con la cara bien alta, con honor, después de haber competido y de haber forzado hasta ese tiempo extra de 30 minutos, lamentablemente al final nos acabó ganando Osasuna, que por cierto juega hoy esa semifinal de la Supercopa de España frente al Barça, lo va a hacer en apenas un par de horitas, vamos a ver si los navarros también cuentan con un arbitraje como el del otro día, ¿verdad?, de Sánchez Martínez, intuyo que no, y si son capaces de dar la sorpresa y eliminar al Barça. Pero bueno, esa no es nuestra guerra, nuestra guerra es, pues, ¿por qué no?, fijarse como objetivo el campeonato de invierno. También me han escrito varios aficionados y amiguetes estos últimos días quejándose un poco del tema de los filiales. La verdad es que yo particularmente ya recuerdo en tiempo de pandemia, que también hacíamos vía telemática programas y tertulias y debates y demás, y ya comenté, y lo he hecho muchas veces, que se ha perdido una gran oportunidad cuando se reestructuró esta categoría y las que vienen por debajo, pues, de hacer una liga de filiales, de tener ahí a los filiales con sus jugadores compitiendo entre ellos y dejarnos tranquilos al resto, porque aquí el fair play no existe, es decir, aquí te viene el Madrid o el Barcelona con jugadores, pues, tipo Pablo Torre o el mismo Vinicius Tobías o cualquiera de ellos, cualquiera de ellos me vale, que valen un pastizal, que tienen una ficha altísima y que, vamos, no podemos permitirse ni el Castellón ni ninguno de los históricos, ¿no?, que pelean por regresar al fútbol profesional. ¿Por qué digo esto? Porque el Ibiza va a jugar central-Castilla y, claro, Ancelotti se ha llevado a unos cuantos chavales para allá, con lo cual el Castilla estará debilitado. No quiere decir eso que no pueda ganar el equipo de Raúl al Ibiza, pero, hombre, tal como está el Ibiza, me imagino que lo agradecerá también el hecho de que vaya sin Vinicius Tobías, sin Nico Paz, en fin, Álvaro, todos estos, ¿no?, que al final allí, en el Castilla, son jugadores titulares. Lo que tenemos que hacer es ganar nuestro partido y no esperar regalos de nadie, porque ya sabéis que nadie nos va a regalar nada para intentar el ascenso a la segunda división. Así que, bueno, espero que haya una buena entrada el próximo sábado. Difícil repetir lo del otro día frente a Osasuna. Récord absoluto, 14.200 espectadores, una atmósfera increíble. Incluso alucinaron la gente de Osasuna de todo lo que se vivió y, sobre todo, de esa ovación antes de que acabara el partido. El público en pie premiando el esfuerzo del equipo, lo que había hecho el equipo en pos de esa clasificación. Y, bueno, no van a estar seguramente esos 14.000, pero si somos 11.000, 11.000 y pico este próximo sábado, seguro, seguro que es el ambiente propicio para intentar sacar los tres puntos ante el Algeciras. Y hay también novedad porque la federación ha modificado los horarios. Estaba previsto que el partido del sábado de fiestas de la Magdalena fuera precisamente el sábado a las seis de la tarde frente al San Fernando. Y se ha pospuesto para el día siguiente, para el domingo de Magdalena, a la misma hora, a las seis de la tarde. Y también se ha cambiado precisamente la fecha de la visita a Valdebebas para jugar frente al Real Madrid-Castilla. Teníamos que ir un sábado e iremos ahora el domingo 24 de marzo. El partido será a las cuatro. Es decir, que también favorece el desplazamiento. Cuatro horitas, cuatro horitas y media. Jugando a las cuatro, seis y media. En fin, a buena hora puede el aficionado estar tranquilamente en casa si es que se quiere viajar, como ya ocurrió la temporada anterior, por ejemplo, en Valdebebas para ese partido frente al Real Madrid-Castilla. Aquí, como siempre, hay opiniones para todos los gustos. A mí particularmente prefiero que se juegue ese partido ante San Fernando el domingo que el sábado. Pero habrá también que, bueno, que para ellos el día de la romería y la ansesa y estas cosas tengan prioridad absoluta más que el pregó. Es difícil contentar a todo el mundo. Todo lo que no sea jugar en viernes o jugar en lunes, y aún así también habría alguien que no estaría contento, es complicado. Para mí, por lo menos, mejor el domingo que el sábado. Pero entiendo también que haya gente que prefiera que se hubiera dejado tal y como estaba en sábado a las seis de la tarde. Y, bueno, pendientes de los jugadores que arrastran problemas. Mañana hablará Dick Reuter, me imagino que nos pondrá un poquito al día de quién está, quién no está. Pero tenemos especialmente afectado el centro del campo. Julio Gracia, Calavera, que salió con el hombro fatal. Vamos a ver cómo está ese hombro, porque el hombro da mucha guerra. Muchísima guerra da el hombro cuando hay una lesión. Y también Cristian Rodríguez, es decir, que estamos hablando de tres futbolistas que dejan bajo mínimos esa estructura de mediocentros del Club Deportivo Castellón. Con esto y con bastantes más temas, nos ponemos en marcha saludando ya a los invitados que tenemos aquí en Castellón Plaza. Estamos calentitos, a diferencia de la temperatura exterior. De hecho, Dragan Punisic, ¿qué tal, Dragan? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Te veo hasta rojito, vas a tener que quitarte la suegadera. Hombre, claro, te he puesto... Pero ¿te estás quejando ahora de que estemos calentitos aquí dentro? Yo bajaría dos graditos. Vas a bajar dos grados, ¿no te parece bien 25, no? Que claro, nosotros estamos acostumbrados al clima de Canarias. Allí en Serbia hace mucho frío, que vas poco. Ahora sí ha pegado un bajo en el resto del día, sí. Sí, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo viviste el otro día con el partido de Copa? Pues, la verdad, que insatisfecho. Igual que es Redder con el resultado, pero bueno, muy satisfecho con la actuación del equipo. Pues hemos dado el máximo. Midiéndote contra un equipo bueno, competitivo de primera, pues bueno, al final el resultado era más o menos de esperar, aunque no nos gusta, pero bueno, deja un buen sabor de boca a la actuación del equipo. ¿Hablaste con tu amigo Braulio? ¿No te ha dicho nada del Castellón? Sí, comentamos algo, sí, algo comentamos. ¿No quieren ceder a nadie? ¿Así a alguno que no le sirva? ¿A este Mudimir lo quieren o nos puede venir bien a nosotros? No lo sé, hay que hablar, pero me dijo que sí que quedó sorprendido positivamente por la actuación, aunque ya sabes que conocía la casa y tal, pero tanta gente, un ambiente así bonito, sobre todo también después del partido, actuación del equipo y todo, y hay algún que otro jugador interesante también. En el Castellón. Ahí lo dejo. En el Castellón, ¿no? Sí. Pero para Osasuna, ¿quieres decir? Eh, jugador interesante. Ya, ya. O sea, cuando hay algo interesante puede ser para... Escucha, que si pagáis bien por Jeremy de León, lo empaquetamos directamente para Pamplona, ¿eh? Al final hay gente que no quiere dar un clavel por él, ¿no? No, hombre, si... Yo no te crees, yo no te crees. Vale, vale, lo mejor que haces, pero desde luego, el otro día, desde luego, no van a utilizar el CDS para los highlights de Jeremy de León, que yo creo que se dio cuenta que en primera, en primera, la gente pone el cuerpo, y cómo pone el cuerpo, ¿eh? La defensa. Es que es verdad, tuvo dos o tres situaciones que, claro, le falta un poquito, pero bueno, es joven, todavía tiene mucho tiempo, pero claro, hace falta que entre en una dinámica... Es joven, pero... ¿Y no es joven Oroz, por ejemplo? ¿No es joven? Y Errando, el central zurdo, ¿no es joven también? Y Arda Guler también, el joven. Por eso te digo. Quiero decir que le hace falta trabajo específico más, y luego, cuando tú entras a competir y a jugar y a entrenar contra una calidad de un nivel superior, tú te haces mejor también con el tiempo. Por lo tanto, bueno, es un jugador muy joven e interesante en Castellón. Y yo ahora tengo mis dudas, porque hace un año he tenido una opinión, y hoy en día a lo mejor ya no lo tengo tan arriba, de verdad, para ser muy sincero. Bueno, ahora luego me lo cuentas. Luis Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bien, aquí de Tertulia hoy. Bueno, objetivo ganar a las Algeciras, ¿no? Semana tranquila. Y de momento, es curioso, ¿eh? Pero estamos, como quien dice, en la primera quincena de enero, y aquellos que tengan que venir, porque Vic lo dijo el pasado viernes, que él quiere, se han ido dos, dos jugadores de banda, que es verdad que a Javi Antón prácticamente no lo utilizó, y a Falé, yo lo vi un ratito el día en Málaga, y ya no lo he vuelto a ver. Es decir, que son dos jugadores que participaron nada en el Castellón, pero él quería dos repuestos. Y estas cosas, el Castellón el año pasado, ya con Bob Bulgaris y con Dave Redding, etc., los movimientos los hizo rapidísimo, y este año está tardando un poquito más. Está tardando un poquito más, pero bueno, tú dices de estos jugadores, pero, por ejemplo, hay jugadores como Castañer, que a mí no me parece ningún refuerzo para Castellón, cuando esté Traoré, excepto un partido, parece que tampoco cuente demasiado, porque no tiene demasiadas oportunidades. Por lo tanto, aparte de los dos que se ha ido, hay gente que incluso los han traído ellos, que creo que aportan muy poco al once del Castellón, y no sé si van a tener muchas oportunidades. Yo tampoco creo que sea un jugador de los que entre, por lo tanto, ves el banquillo, y sí que hay tres o cuatro jugadores que incluso muchas veces mejoran el once, pero el resto yo lo veo años luz de los que juegan en el once titular. Hay que decir que Joshua tiene ficha del B, es decir, que me imagino que ahí el Castellón, lo que espere de este chico, será un poco más a medio plazo. Es un chaval joven, y yo creo que está tierno, está verde, y también lo sabrán. Si lo vemos nosotros, por supuesto, que lo ve Edgar Reider. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Luis. Haces cara de cansado, que te aprietan mucho en el trabajo. Sí, sí, llevamos una semanita intensa. Aún no me he recuperado de lo del domingo, y la semana ha sido dura. ¿Lo disfrutaste mucho o qué? Sí, sí, la verdad que yo, a ver, yo soy joven, entre comillas, y esta temporada yo estoy metiendo partidos de esta temporada en el top 10 de partidos que he vivido en Castalia. La verdad que estoy disfrutando mucho, y a veces sales del campo cansado. Me he cansado con algún jugador. Tú eres de los que no había nacido cuando el Castellón jugó unos octavos de final de Copa la última vez. Correcto, correcto. Yo cuando nací bajo el Castellón de primera, ya no he vuelto a remontar. Bueno, pues ahora es el momento de cerrar el círculo. Sí, sí. Ahora es el momento de cerrar el círculo. ¿Te sorprende que de momento hayan salido dos y haya tan poquito movimiento? Ostras, yo discrepo un poco con lo que has dicho antes de que el año pasado se hicieron rápido los fichajes en invierno. Las decisiones se tomaron muy rápido. Sí, pero a última hora, Hugo se cambió que se fue Romera, vino de Miguel, Granero creo que llegó tarde también. Entonces yo creo que están mirando bien porque hacen falta refuerzos, porque está quedando claro en los últimos partidos que hace falta algo, que la gente que está entrando del banquillo, sobre todo en la parte de arriba, no está aportando lo que se esperaba, pero no son refuerzos que urjan mucho. Entonces supongo que estarán mirando bien lo que hace falta y estarán peinando el mercado. Salen nombres y también falta ver quién se va. Si al final se va Jeremy, si sale alguien más, pero yo creo que un par de jugadores de banda tienen que venir seguro. Sí, eso es lo que pidió Dick Reider y a mí me consta, me consta porque sé que han contactado con algún jugador de segunda división y bueno, este jugador, por suerte para él, pues cambia de equipo, pero va a seguir en segunda división, pero sí que están buscando perfiles de jugadores que tienen uno para uno, que yo creo que es un poquito lo que nos falta. Y ahora vamos a ver qué ocurre en ese carril derecho, porque Javi Anton no está. Yo creo que él contaba, sobre todo con Manu Sánchez y si fuera Menester con Chirino, él habló de dos. Yo tenía claro que alguien en banda izquierda hace falta, pero al decir Dick lo que dijo, yo creo que quiere dos. No sé si puede entrar en esa ecuación Jordi Calavera, que ya dijimos aquí antes de vacaciones, de Navidad, que llevaba mes y pico trabajando con el equipo senior, evidentemente. Bueno, es un chico bastante parecido a Manu Sánchez, de características, bajo mi punto de vista. En derecha yo creo que hace falta otro perfil de jugador, un extremo más encarador. Yo también lo creo. Últimamente estaba jugando Jeremis y como parece va a salir a la falta un jugador más explosivo, más que en care. Un traoré, como vimos en Copa, pero que el entrenador confíe en él, porque por lo que se está viendo un traoré no confía mucho en derecha a un jugador que sea del dragado de Dick, porque en Sanlúcar el último partido jugó Villahermosa de interior derecho. Eso lo que te hace, no sé, es recolocar a un jugador y te hace pensar que ahí sí que va a haber una incorporación de un jugador diferencial. Sí, pero yo creo que con las decisiones que está tomando últimamente Dick, está cerrando la puerta alguna salida. se hablaba de Suero, el primer partido fue titular de este año, Israel Suero, y el otro día mete a Castañer un cambio de los primeros que introdujo, llevaba mucho tiempo Castañer sin jugar y la verdad es que el chico tuvo mala suerte porque si llega a marcar esa, si marca de cabeza el gol del empate, seguramente hubiera cambiado la percepción de mucha gente, por ejemplo la de Luis, ¿no? Sí, pero no sé si es su sitio jugar arriba a Castañer y salió en banda derecha o no la oleó mucho y yo creo que lo puso un poco arriba a ver si pescaba a alguna velocidad pero no lo vi muy acertado ni tampoco tengo muy claro cuál sea la posición de Castañer. Pues son las 6 y 14 minutos y con todo esto nos ponemos en marcha como siempre antes que nada una pausa. Pues nada, ya lo sabéis, podéis circular con toda libertad, hombre, con toda libertad, siguiendo las señales de tráfico y las instrucciones correspondientes pero que no hay cámaras y se puede entrar tranquilamente en el centro y más ahora, que estamos de rebajas pues eso, para visitar los comercios y estas cosas y que haya un poquito más de ambiente que no va a haber receta ni nada por el estilo. Bueno, estamos con lo nuestro aquí en Conexión Orellut hablando del Club Deportivo Castellón y bueno, un día como hoy, 11 de enero, estamos a punto de cerrar la primera vuelta, el Ibiza le ganará al Castilla, eso no tengáis ninguna duda, entonces tenemos que ganar nuestro partido frente al Algeciras, si lo ganamos seremos campeones de invierno, ¿no? Aunque estemos empatados, bueno, es un título honorífico que tampoco te da mucha cosa, no nos da lo que queremos que es el ascenso directo pero ya es un primer, es un primer paso y creo que es momento para, sobre todo, lo que estábamos comentando, ¿no? Debatir, analizar, si para insistir todavía más en esa pelea por el primer puesto hacen falta de verdad incorporaciones o con lo que hay es suficiente. Dick pidió dos jugadores de banda, yo creo que ahora mismo la importancia de Dick es mucho mayor que la que tenían los entrenadores de la temporada pasada, bien Rubén Torrecilla o el propio Rudé después, es decir, que la opinión de Dick va a ser tenida en cuenta en cuanto a perfil, características, un poco lo que se busca de la gente que tiene que llegar, pero más allá de esos dos jugadores que tengan que suplir a Javi Antón y a Miguel Falé. ¿Hace falta algo más, Puni? Bueno, depende, es un mister... ¿Bajo qué punto de vista? Bajo mi punto de vista, yo lo que veo un poco es que dependemos mucho de la parte delantera, dependemos mucho de Miguel y de Medun, tenemos otras opciones, tenemos otros jugadores. pero una cosa, pero el City no depende de Haaland o que lo digo porque es que de Miguel es nuestro goleador. De acuerdo, de acuerdo, pero bueno, pienso así, ponernos en plan negativo si se lesiona, si le pasa algo, o Medun, que el niño tiene 38 años. Pero es un niño, es un niño. Entonces, la gente que tenemos como segundas o terceras opciones, de momento, creo que estamos de acuerdo que no han aportado tanto para pensar en ellos que son unas opciones reales, para el futuro. Pero una cosa, ¿han tenido oportunidades suficientes para demostrarlo? Tienen alguna excusa. Pero antes decía Pablo que tampoco tenían confianza, pero confianza, es que esto es muy complicado, la confianza se gana día a día cuando el entrenador te ve cómo trabajas, cómo entrenas y luego tienes suerte cuando entras 20 minutos de que estás enchufado y de que te acompañe la suerte y de que lo hagas bien, así poco a poco se dan confianza. Es que si no, si entras en algún momento cuando el equipo no está jugando bien, cuando pierdo, es complicado. Si el otro día que España la enchufa hubiera cambiado su situación. No lo sé, a lo mejor trabajando un poquito más, enchufar una solo, no, pero también tienes que trabajar. No lo sé, pero también estoy en la línea de Pablo que ahí del centro de campo adelante, jugando por las bandas no le hace falta más. No sé, Raúl Sánchez me parece que ha ido de más a menos. Ahora hablaremos de Raúl porque tuvo ahí un episodio que yo espero que no sea muy rencoroso Dick, que no tenga mala uva. No lo conozco tanto como para saberlo, pero hay entrenadores que este tipo de gestos los hacen pagar. Vale, entonces, volviendo a la pregunta que me has hecho, pues a lo mejor hay algún esfuerzo lo que puede mejorar de centro de campo por las bandas adelante, para mí sería bienvenido. O sea, algún delanterito... Y sigo pensando lo mismo, que ahí atrás no hace falta puntos de velocidad. ¿Atrás? Entre los centrales no hace falta velocidad. Somos lentos de atrás. yo ahora me elevo, ¿no? Y empiezo a pensar desde el punto de vista del club, que sí, que de momento Traore no ha hecho gran cosa, Gronin tampoco, porque al final si el entrenador no te pone, te da la oportunidad en Ibiza y luego ya no te pones porque tampoco los entrenamientos se estarán saliendo. Si los entrenamientos empezarán a enchufarlas a diesto y siniestro, yo estoy seguro que le daría mucha más bola al míster, sobre todo en partidos que están parejos como el otro día, ¿no? No te pone es porque tampoco espera mucha cosa. Castanier, es que el día creo que fue el del Baleares, también salió en la segunda parte y tuvo una para enchufarla y además hubiera salido a hombros ese día y no hubo manera. Y el otro día, bueno, si la llega a marcar, pues a lo mejor igual hubiéramos pensado en él como delantero, ¿no? Tanque, ¿no? en caso de emergencia. Ahí cuanto más, mucho mejor, pero es que tienes, si traes a alguien que te cueste dinero, como el año pasado de Miguel, tú tienes que quitarte encima uno de estos, ¿eh? Sí, sí, a ver, es que lo primordial es lo que comentabas, que Dick tenga peso en la toma de esas decisiones, porque yo creo que estamos más o menos todos de acuerdo que hay jugadores que cuando han salido nos han gustado a todos, o sea, Traoré el día del Oviedo nos encantó a todos. Pero no es un regateador, no es un regateador, es un jugador de ir al espacio. Lo que sea, pero el único partido que le han dado 70 minutos, vale, en Ibiza falló una tal, pero que nos ha gustado. Gronin a mí personalmente me gusta, lo poco que ha jugado, pues es un jugador, un delantero fijador, la toca bien. Suero, pues los ratos que ha estado este año, no ha sido tan desastre como el año pasado, pero al final de cuentas no cuentan para el entrenador. Entonces, si esos jugadores no van a contar para Dick, no estamos diciendo que no tengan nivel, pero que realmente es que no se adaptan al sistema, o a lo que está pidiendo Dick. Entonces, ahí está claro que hay que meter mano. Y yo, todas las posiciones, atrás, va a ver lo que dice Punei de a lo mejor alguien rápido, que solo está Chirino, así que puede ser un factor así, corrector detrás. Salva, si te juega de central. Salva, por ejemplo, contra Osasuna, pues es una cosa, pero salva en esta categoría demostrado que puede jugar de central. Centro del campo tienes mucha variedad, centrales, pero sí que es verdad que eso, que arriba, si le pasa algo a Demi Wao Medun, es que está claro que los recambios, para mí sí que tienen nivel para ser recambios, pero que Dick no confía en ellos. Entonces, ahí hay que agitar un poco, hay que dar una vuelta a eso porque la temporada es larga y el Ibiza te está apretando mucho y habrá que ganar muchos partidos y de verdad quieres subir primero y si te toca ir a un playoff tienes que tener recursos porque es que hacer un doble delantero es que es lo más típico del fútbol cuando vas perdiendo. En un playoff te puede hacer falta hacer un doble punta con Demiguel y Dick creo que solo lo ha hecho una vez y fue precisamente el día de Ibiza. Sí, pero el tema es que no sé, a mí me da la sensación, Luis, que esa apuesta ya la ha hecho el club. Es decir, Traoré, Gronin y compañero tienen su contrato y tú ahora traes a un punta es que alguno de estos tres no te sirve ya. Va a jugar todavía menos, lo vas a tener ahí prácticamente de mueble, ¿no? Pero es que ahí arriba pasan cosas muy raras, o sea, que el tercer delanteo sea Suero y que pase por delante de Gronin con el caché que ha venido Gronin ya te quiere decir que ahí pasa algo, o sea, para mí Suero no es un tercer delantero. Pero Suero es el más parecido a Medullán y de los que tiene. Sí, pero no me vale, o sea, para mí me baja mucho el nivel del equipo arriba, o sea, no mantiene para nada, a Medull no le llega ni, vamos, y luego no mantiene, no le da el juego que le da de Miguel Mendullán, es decir, es que Medull, aparte delantero, juega de lo que quiere, puede caer en banda, puede bajar, puede recibir, o sea, Gronin, me pones a Suero que te hace falta otro delantero en esa posición y a mí creo que me sobran dos, me sobra Suero y me suena Gronin y me suena ese tercer delantero que les puede hacer que en cualquier momento pueda sustituir a Medull o a de Miguel, porque hasta ahora si el míster no confía en ellos estamos teniendo ahí dos jugadores que la verdad no sepa que los va a utilizar en momentos que no tenga otra opción, porque es que incluso veo de tercer delantero o un media punta muy adelantado más a Mollita porque ese sí que es regateador, tiene velocidad y se puede asociar que no a Suero, o sea, esa posición que él pretende hacer con Suero y yo con Mollita creo que la podría tener cubierta y luego tengo esos dos jugadores que no me valen para suplir, o sea, me baja mucho el nivel de Medun y de Miguel, cualquiera de los dos que entren y yo Gronin es un jugador que me gusta pero para este sistema parece que a Dink no le cuadre y el día que jugó en Ibiza con de Miguel se molestaban y de Miguel no pudo hacer ni se puede incorporar como con la libertad que él tiene cuando no tiene a un jugador tan pegado a él y a él le toca ocupar otras posiciones y en banda izquierda también veo que hace falta otro jugador. Entonces, los dos de banda seguro más un delantero o uno de banda y un delantero. Es que yo traería un delantero pero cargándome dos jugadores que no me hacen nada como es Gronin Suero, claro, esta gente... Pero cargarte significa tac-a-tac, ¿eh? En ponerlo. Sí, sí, sí. Estamos diciendo lo que le falta al equipo. Yo pagar no lo voy a pagar pero si ellos no pueden pagar pues bueno... Pero estas cosas ya hay que tenerlas en cuenta porque al final entonces un contrato pues para traer a Gronin y para traer a Traoré o a quien sea o a Castañer o a Suero y luego oye, al final el jugador lógico, si eres tú el que va a escarar diciéndole mira, que yo no cuento contigo de decir vamos a llegar a un acuerdo pero a mí vas a tener que soltar los lereles, ¿eh? Sí, por eso te digo que... Y luego hay otra luego hay otra que tú al punta que vayas a firmar a lo mejor el punta viene aquí encantado de la vida porque vienen 12.000 y tal pero yo como delantero a mí me vienes a buscar y digo, vale, entonces ahora están jugando de Miguel y Medullani y a mí me quieres por si de Miguel se constipa, ¿no? ¿Vale? Claro, esa es otra, ¿eh? No, no... Claro, claro, claro. Es que yo, bueno, a lo mejor algún equipo o algún entrenador dirá que te ficho para que juegues de titular pero yo creo que la mayoría se deben ganar el puesto y si vienen ya con un caché y vienen con algo pues en principio tienen que ser mejores que lo que hay y lo tienen que demostrar y siendo Dick conforme es yo creo que al final juega el que más méritos tiene y tú decías lo de Raúl Sánchez yo creo que ya el otro día se lo hizo pagar es decir, no sé el rencor hasta dónde llegará pero se lo hizo pagar con la sustitución nada más le hizo ese desplante Yo digo lo que pasó después, ¿eh? Ah, vale. Yo digo lo que pasó después de hecho esto ya viene ya viene de que por primera vez en mucho tiempo Salva Ruiz vuelva a jugar de carrilero en el anterior partido de Liga y el otro día pues bueno Raúl Sánchez sale de reemplazo y yo no sé lo que pasó anteriormente hay quien dice que se desconectó la presión en el gol en el gol de Osasuna yo desde luego por esa acción lo que he visto en el vídeo dudo mucho tiene que haber más ahí tiene que haber más que no sabemos o que no hemos visto o sea, yo por eso no creo que Dick tome la decisión de quitar a un tío el campo que ha entrado al refresco convencido estoy vamos, me puedo equivocar pero yo estoy convencido habrá más cosas seguramente o a lo mejor es una decisión que Dick dice mira, en este momento considero que no estás chaval y te vas fuera mentalidad distinta a la nuestra pero cuando sale eso sí que lo vi eso sí que nadie me lo puede discutir él pone la palma de la mano para chocársela y yo entiendo que el jugador esté caliente pero el jugador le retira la palma y acto seguido va a Dick y se acerca a la zona donde estaba sentado dentro a la garita y no sé lo que le diría que al final son cosas son fricciones que pueden pasar en el fútbol y eso mejor que nosotros lo sabe Puni pero hay que solucionarlas me imagino que al día siguiente habrá cogido Dick y le ha dicho a ver ¿tú tienes algún problema a ti que te quiten el minuto 85 o qué? ¿qué pasa? claro eso depende de los dos el míster imagino también a la caliente Raúl porque todo jugador cuando no juega bien es consciente y cuando siempre quiere jugar y cuando el míster te cambia por lo que sea que tengas una verdad es que no te gusta acabas cabreado pero retirarla en la mano es otra cosa eso ya a la caliente también te puede pasar es una cobra pero con todas las letras depende del día siguiente si ya yo imagino que habrán hablado que estas cosas hay que dejarlas porque la habrán pasado a todo el mundo y si míster es auténtico eso le dará otra oportunidad mira paso por por encima de eso pero a la segunda no si se vuelve a repetir algo así pero yo volvería un poquito antes hablando de lo que falta y lo que no falta y tal nos olvidamos de que claro hay que traer gente que te puede mejorar lo que tienen pero nosotros tenemos gente que puede mejorar por ejemplo los goles que marcamos marca de Miguel marca Medun y Manu Sánchez los centrocampistas del resto están muy por debajo de lo que sería lo normal en un equipo que va primero y que va jugando un fútbol tan ofensivo yo creo que algún que otro centrocampista de corte más ofensivo pues algún que otro goleto tiene que marcar a nivel de temporada 6 o 7 8 si luego repartes todo esto 3 o 4 cada central el balón parado más los delanteros y demás pues ahí están los goles para subir la categoría quiero pensar en eso que eso se puede mejorar tienes gente de muy pero sabes lo que pasa Puni que los centrocampistas que tenemos sobre todo Villarmosa nosotros lo decimos un poco así de broma pero Villarmosa es el típico que si para él tirar fuera del área no le vale el gol el gol tiene que ser desde que debemos entrar a esta la poción es muy tatria es cristian si si pero es que chutamos poco el otro día por ejemplo Villarmosa de las pocas veces que tú ves que alguien se atreve ahí prácticamente en la frontal a chutar y claro Osasuna pues le das al palo como pudo haber entrado pero eso si lo haces regularmente en esta categoría que es la tuya llevarían estoy de acuerdo contigo eso me extraña que mister por ejemplo el equipo técnico no están dándole un poquito más para él porque lo que funciona a nivel de goles de Miguel y demás bien pero los granpistas tienen de corte ofensivo sobre todo y tenemos gente de calidad de ofensivo pero bueno hay que pincharles un poquito para que trabajen esta parcela porque cada uno ahora acabamos la primera vuelta dos o tres o cuatro golitos hubiera marcado como Manos Sánchez por ejemplo imagínate cuántos puntos puede traer esto sí totalmente sí bueno no sé yo lo que sí que puedo decir es que la manera en la que trabaja el Castellón para fichar futbolistas no tiene nada que ver con la tradicional normalmente en estas fechas y se puede comprobar en algún caso que bueno todo el mundo tenéis en mente que los representantes en fin van moviendo aquí y allá quieren que su producto esté ahí en el aparador llaman a este llaman al otro oye mira el Castellón es otra película o sea el Castellón busca un perfil a partir de ese perfil le salen pues cuatro o cinco futbolistas me imagino que si conoce a alguien el entrenador o el director deportivo quien sea pues mejor que mejor pero a partir de ahí busca el contacto es decir no esperas a que te venga el repre de turno y te diga oye mira que fulano allí no está contento oye lo hacemos o lo dejamos de hacer yo te lo muevo y estas cosas que pasan siempre en estas fechas o sea esa película ha cambiado y enlazando esto con el delantero es que por de Miguel se ha pagado un pastizal a unionistas de Salamanca la apuesta es clara se la acaba de renovar o sea este es nuestro delantero de momento si 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 de Miguel es nuestro delantero y está rindiendo y Medun está rindiendo pero a lo que vamos que ahí falta o sea falta alguien de la confianza del míster que pueda dar que pueda dar una alternativa y pueda joder que no que no recaiga sobre ellos todo todos los goles de la temporada porque es que repito el Ibiza está apretando mucho el ritmo de puntuación es muy alto el Ibiza también juega con Alex Gallar y el Ovolski este ¿no? si pero el Ibiza juega a otra cosa el Ibiza a lo mejor un 0-1 le vale nosotros jugamos a otra cosa y yo creo que con las ocasiones y han perdido un partido y nosotros tres si no me equivoco si pero estamos empatados a puntos que es lo que vale si pero con el torrente de juego y de ocasiones que tiene el Castellón yo creo sinceramente que mete pocos goles estoy con Pune que la gente de detrás tendría que que duro un poco y yo creo que el hombre a principio de temporada que todos hubiéramos dicho es Cristian que es un jugador que yo creo que con este sistema de juego estando más cerca del área si estuviera en buena forma no se hubiera lesionado yo creo que cuatro o cinco goles tendría que llevar y tendría que tener presencia pisando el área porque es un futbolista que tiene esas características los otros medios son más cromos repetidos también porque aquí el Castellón Villahermosa Mollita Julio Gracia son jugadores más parecidos pero sí que sí que falta además de tener recambios para Demi y Medu que están soportando todo el peso goleador pues que la gente le van a dar también metagoles es que Raúl creo que lleva un gol lo que estábamos comentando antes Raúl Sánchez Raúl Sánchez creo que lleva un gol en toda temporada creo que lleva más o dos dos con mucho creo que ahora lo busco ahora lo busco pero creo que lleva más en Huelva dos o en Huelva contra el Intercity creo y no ha metido ningún gol más entonces necesitamos un poco Manu este año tampoco está está metiendo entonces ahí yo creo que falta un poquito ya bueno de todas formas yo insisto el tema es que tú juegas con Beduyanin y con Demiguel mientras estén bien los dos vas a jugar siempre todos los partidos con ellos y luego pues tienes ahí tres jugadores que esa es la gran pregunta ¿por qué esta gente cuando hace los cambios no te aporta? esa es la gran pregunta yo no sé si es porque a ti no les gusta o porque cuando entran al campo el nivel es superior al que ellos pueden aportar porque normalmente cuando este año cuando el Castellón hace los cambios normalmente va ganando entonces el nivel de juego es bastante alto pero tú puedes comprobar si te mejoran o no te mejoran eso sí que lo puedes comprobar sí pero es complicado muchas veces porque los que están jugando de titular lo están haciendo muy bien entonces ya no sé si es que los que entran pues no tienen nivel o nosotros lo vemos con mejores ojos que lo ve el cuerpo técnico pero lo cierto que es que cuando cuando salen no están mejorando el nivel del equipo sí y con Raúl ¿qué pasará Luis? con Raúl Sánchez hombre si el entrenador fuera listo es un jugador que suma mucho yo creo que Dick es listo y a Raúl lo tiene que conducir porque yo creo que es de los jugadores destacados cuando él ha estado en banda se ha notado el juego y cuando no ha estado por ejemplo como el día del Córdoba notamos mucho esa baja es un jugador que trabaja mucho y yo creo que achacarle algo del trabajo que hace no se le puede achacar nada que se despista al mejor tácticamente en algún momento pues bueno pero yo creo que Dick a este jugador lo tiene que recuperar y el Castellón tiene mucho ganado porque yo sí que lo veo a Raúl como uno de los once titulares mira tengo por aquí los datos de los goleadores Jeremy de León ha hecho uno no no ha hecho ninguno ha hecho dos Raúl Sánchez y ha hecho trece chicharros Jesús de Miguel esos los considerados delanteros mano tres, cuatro mano sí pero espera Medullani lleva ocho entre de Miguel y Medunson 21 goles Cristian Rodríguez ha hecho uno Julio Gracia ha hecho un gol Mollita ha hecho dos Villarmosa ha hecho uno y Suero ha hecho uno es decir que el más goleador de todos ellos es Mollita y luego atrás atrás Manu Sánchez lleva cuatro es decir Manu Sánchez es el tercer goleador del equipo hemos ganado algo pero el año pasado acabó como máximo goleador no os olvidéis un gol lleva Salva un gol lleva Oscar Gil dos goles lleva Alberto y un gol lleva Chirino y Joshua que marcó el día de su debut sí que es verdad que las cifras hay en el mediocampo pero claro son los perfiles que tienes es que Calavera no ha marcado y ha tenido situaciones variadas no es su principal misión pero se da en situaciones en las que están a frontal del área sí sí no pero que yo creo que más que a Calavera no le puedes pedir eso por mucho que Dick diga que el año pasado el que jugaba en su posición en el Pexuel le metió no sé cuántos goles es que no le puedes pedir eso no le puedes pedir eso te aporta 15 te aporta te aporta otras cosas yo creo que los que tenían que haber metido más goles pues Jeremy que este año pues está decepcionando porque yo creo que tenía que haber dado un paso Raúl tenía que haber metido algún gol más dos goles es muy poco la verdad muy poco también pues todos esperábamos más de Gronin pues que hubiera jugado más que hubiera metido algún gol suelo algún gol pues eso es lo que lo que un poco pedimos que apoyen porque tenemos la suerte que Demi y Medun están con la flecha para arriba pero si en algún momento bajan el nivel yo tengo dudas y de ahí que el Castellón este supongo que se moverá en el mercado en el mercado interno si si no es normal en efecto que Alberto Jiménez lleve dos goles y que Gronin no haya marcado Traore no haya marcado Castaner no haya marcado Raúl Sánchez lleve dos eso si que no es no es un dato normal porque hablamos de que llevamos 18 partidos de que este sábado jugaremos el partido número 19 el que cierra la primera vuelta la 7 menos 20 ahora tengo que preguntaros también por el cambio de ese horario si lo veis bien lo veis mal y también creo que Luis tenemos ya más o menos claro que en este mes se puede hacer la junta general que reclamaban algunos accionistas minoritarios bueno por las noticias parece que sí y han solicitado un local muy cercano a las oficinas muy cercano a las oficinas y muy cercano aquí también muy cercano casi que tirando de cable casi que podríamos tener sonido en directo y repetirán con algo que hicieron en el centenario eso es pues bueno blanco ya en botella la leche vamos a la pausa bueno pues aquí seguimos en directo en Castellón Plaza esto es Conexión Orellud y bueno estaba yo mirando en el tiempo de la pausa que llegan noticias desde Málaga que dice Málaga hace cuentas destina un tope de 300.000 euros para este mercado invernal y se centra en segunda división donde cree que no podrá mover ficha hasta el 15 de enero cuando se acelere el efecto dominó en estos clubes para dar salida a los descartes pues bueno va a poner yo creo si hace eso todas las fichas el Málaga en esta cesta porque ya comentábamos al principio de temporada que era casi el todo nada esta temporada después del dispendio que hicieron con aquel plantillón para subir de segunda a primera acabaron bajando pero bueno están ahí están ahí Sergio Pellicer de momento los está colocando por lo menos en puestos de playoff y quería comentarlo al principio porque me llamó muchísimo la atención no sé si escuchasteis pero se despidió en sala de prensa Jan Macay el portero del deportivo de la Coruña yo siempre lo destaqué antes del playoff como uno de los grandes porteros lo recuerdo perfectamente de su etapa en el centro de esports Abadei y este chico tuvo mala fortuna en ese partido de Castalia pero hasta el punto de mandar un tío fuera le han amargado la vida a este chaval por haber hecho un partido malo no sé tampoco conozco muchos más detalles pero desde fuera me parece una locura son cosas de tocó la guitarra el tío lo dijimos pero el que salió por él paraba menos que yo ese sí que era malo pero no sé quién es pero ese era peor que él pues buena pregunta para la directiva lo han amargado pobre chaval además es que lo decía a mí es que el partido de Castellón me ha marcado y al final hasta que no se lo ha quitado de encima cosas que pasan en el fútbol son personas a mí me dan lástima luego son rivales y tal y quieres que fallen y estas cosas pero cuando ves además la cara que tenía el chaval pobrecillo espero que bueno que siga jugando y que seguro que en algún sitio tendrá y que él fue al deportivo cuando venía del Sabadell de estar en segunda y es uno de los mejores porteros por estadísticas en segunda y bajo al barro entre comillas de segunda B por jugar en el equipo de ahí de su tierra que él es de allí y mira como acaba tuvo un muy mal día en Castellón porque la verdad que yo es de las peores actuaciones que he visto de un portero porque se le fue la pinza totalmente pero sí es una pena porque es un porterazo totalmente pero bueno me da la sensación de que allí están más por los nombres que por el proyecto y firmando nombres pues una vez te puede salir bien otra te puede salir mal pero les hizo pupa lamentablemente tampoco aprovechamos nosotros para subir frente al Alcorcón pero bueno espero que hayamos aprendido estoy convencido que hemos aprendido de todo eso y que si este año estamos en esas pues tendremos más cartas para poder conseguir el ascenso directo Luis que tú que eres especialista en esto del tema festivo ¿cómo ha sentado el cambio de horario del sábado de Madalena al domingo de la romería? hombre hemos ido mal en peor a peor es decir hemos mejorado no hemos mejorado es decir el sábado yo creo que es el peor día que se puede poner en el partido es prácticamente el inicio de fiestas la gente lo coge todo con muchas ganas y yo creo que después de la romería a las seis creo que es un buen horario para mí ese partido el ideal es un viernes como se ha jugado ya alguna vez pero si no es un viernes yo creo que el domingo a las seis está bien pero en general los aficionados que son festeros piensan como tú bueno yo conozco gente que está muy a favor de que se haya trasladado del partido sobre todo el sábado o domingo que era la opción que había y creo que la gente está bastante contenta es decir la Madalena tiene muchos actos durante muchos días y sobre todo los tres primeros días tiene entonces es complicado no 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 fastidiar en algún acto pero yo creo que es el mal menor el poner el domingo a las seis Aponisis como él está pendiente de las paellas mientras no le fastidien el día de las paellas lo demás secundario no da igual tú te dejas caer aquí en Madalena algún ratito así pero un día paso no soy muy festero yo poco poco con amiguetes y tal pero pero en las paellas sí que amenazas no con paella es día importante muy importante te vas a poner espinilleras también ese día un poquito un poquito pero a la hora del partido con que ganemos y tres puntos para casa me da igual que sea a las seis o a las siete todo después de las cinco sí 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 bueno no hemos hablado casi nada de la Algeciras ya lo damos por ventilado y cuidado que estamos aquí con la efervescencia que bien lo hicimos contra Osasuna casi nos lo comemos el campo lleno hay que volver un poquito a la rutina por decirlo de alguna forma claro por eso nosotros estamos aquí en Tertulia para ilusionar y para disfrutar y todo eso eso que piensa el míster como Alfred porque me parece que ellos que van séptimos por ahí bueno están en la tierra de nadie pero bueno no hay que relajarse estoy de acuerdo contigo hay que ponerse las pilas y hay que ponerse mono de trabajo y tucutú tucutú el Hammer Time como decía Hamilton cuando ganaba y tres puntos tres puntos y tres puntos que no hay más tío es que eso es así hay que ganar el partido y empezar a recuperar efectivos porque al final tenemos a bastante gente ahí en el medio campo con diferentes problemas ¿cómo ha visto lo de Calavera? a ver qué nos dicen mañana porque tampoco se suele soltar mucha prenda sobre el alcance exacto de las lesiones pero a mí es que lo del hombro mi hombro me ha dado tanta guerra que cuando veo a alguien quejándose del hombro digo uy 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 pues mira el otro día estoy yo con fisio de hombro igual que tú o sea que estoy yo toco madera de momento ya soy personal a ver a mí llevo desde mayo con el hombro y aún me quedan me quedan un par de meses y le pregunté al fisio y me dijo mira eso hay gente que en tres cuatro días se lo ponen al sitio y está para jugar como que hay gente que se tira tres y cuatro semanas según lo que haya estirado el músculo la lesión que haya producido porque si no ha habido ningún desgarro ni ningún pues es probable que la la recuperación sea rápida pero cada cuerpo es es diferente y él conoce gente de una semana poder actuar a otra gente de estar cuatro semanas pues para mí es una situación muy importante Pablo porque a Calavera también ha habido momentos que se le ha criticado pero el otro día cuando salió él al campo en la segunda parte el equipo cambió por completo encontramos por fin un centrocampista de verdad esa persona capaz de conectar un poco la pelota desde atrás y hacerla llegar a la zona ya de más creación o más cercana al área contraria y hombre estamos en el principio de la segunda vuelta pero Calavera es muy necesaria porque no tiene y Yago Indias lo está haciendo muy bien pero Yago Indias no es Calavera Calavera me parece una baja importantísima de las peores que puede tener el Castillo ahora mismo fíjate que el otro día Edic la primera parte como que no no la acabo de convencer y moviendo una ficha solo que fue mollita por por Calavera cambió totalmente el decorado y los no sé aguantó 25 minutos sobre el campo para mí el Castillo fue mejor que los Asuna en esos 25 minutos y fue Calavera que ordenó un poquito todo ese centro del campo que había muchos perfiles ahí parecidos como que Yago y Oscar se pisaban y él se puso por delante de la defensa limpió muchos pases dio ese primer pase pase limpio y es un jugador que cada balón que toca lo mejora entonces eso al final el equipo lo nota Yago pues sí lo está haciendo muy bien a mí me está gustando pero es otro otro perfil diferente y en el centro del campo pues entre Calavera que Oscar Gil está sancionado por la roja en Sanlúcar absurda me parece a mí que no fue roja está Julio también con no sé si está con algo de Publix estaba con problemas sí de la ingle decía sí que lleva ya un mes Cristian que tampoco se sabe muy bien Cristian desde la vuelta de vacaciones no ha estado nada entonces pues el centro del campo será sí o sí Villahermosa Mollita y Yago Inde así que no les pase nada a tirar con eso entonces pues sí el Algeciras es un buen equipo sí pero bueno más que en este partido que bueno espero que no los echemos de menos que hay otros recursos y bueno supongo que tendrá todo eso en mente y planificado pero ya es que en el caso de Calavera yo creo que ya cayó lesionado antes de las vacaciones de Navidad volvió jugó muy poquito el día de Sanlúcar y yo creo que incluso lo puso Dick para ver si podía echar Manovel el día de Osasuna y ahora va el día de Osasuna y te hace el daño en otro sitio es decir que ahí sí que sí, sí a largo plazo es preocupante preocupante porque no hay un perfil de ese tipo pensábamos que era julio pero yo creo que Dick no lo ve mucho mucho ahí y esperemos que sea poco que se queden una semana diez días y que vuelva porque la semana que viene vamos a Málaga que es un buen toro también pues sí y claro no es lo mismo hablar del partido aquí en casa contra el Algeciras que irte a Málaga sin todos estos que hemos nombrado Luis pues sí y además bueno tenemos algo de suerte que el Málaga va a fichar tarde por lo tanto a partir del 15 pero jugamos el día 21 pero bueno yo creo que no llegan no llegan no llegan en buena forma y lo sufrirán otros yo veo yo lo que pasa que veo mucho jugador versátil a lo mejor para ese doble pivote ha jugado Oscar yo por ejemplo a Cristian no lo veo en el doble pivote es un jugador que me está defraudando de doble pivote y me está defraudando en banda es un poco ya no sé ni dónde podría sacarle mejor partido a Cristian es un jugador que técnicamente es buenísimo pero tácticamente a mí la verdad que no aporta lo que debería aportar él por lo tanto yo veo incluso un cambiando de centrales aunque aunque Jiménez lo esté haciendo muy bien pero Jiménez ha jugado en esa posición de seis o sea tienes a Oscar y a Jiménez que podría hacer el doble pivote con Iago tienes ahí varios jugadores que yo creo no son calavera y quien juega de defensa entonces si pones a los defensas de medios claro tú puedes meter el doble pivote con Iago puedes meter a Oscar bajar a Jiménez o poner a Jiménez y bajar a Oscar en ese centro de la defensa es decir los que te están cumpliendo muchísimo y al 100% es toda la línea defensiva es decir desde Chirino Jiménez Oscar Iago ahora gradero en banda Manu o sea esa línea es muy versátil puedes utilizarlos y ahí yo veo Iago pues ha jugado en Sabadell juego de seis Jiménez ha jugado también de seis Oscar está apareciendo y tiene calidad para jugar ahí en esta categoría en esta categoría en esta categoría pero estamos diciendo de lo que puede tener Dick que puede puede complementar con ese doble pivote es importante la baja de calavera pero yo creo que hay jugadores bastante versátiles que los los pueden suplir no con la misma calidad pero creo que ahí no estamos en desventaja yo creo que no es lo mismo ir a Málaga con tu mejor once que ir con un once apaños por decirlo de alguna manera no hemos jugado todavía el partido contra Algeciras y repito insisto hay que ganarlo primero y luego tendremos toda la semana para pensar en Málaga pero a estos hay que recuperarlos como sea yo me imagino que el propio Dick estará diciendo a alguno me digo oye a ver qué hacemos que necesito esta gente o algunos de estos los necesito porque es que el partido de Málaga es clave o sea tal como está la clasificación tú tienes que ganar en casa en casa lo has ganado todo además solo te ha ganado Osasuna después de una prórroga y en fin no voy a recordar todo lo que pasó el otro día porque hubo un penalti ahí que claro Sancho Martínez pues era lo suyo bueno pongamos que sacamos el de casa pero luego el día de Málaga ahí no jugamos ahí no jugamos claramente el liderato claro que es importante pero primero primero este partido en casa que es imprescindible ganarlo para poder ponerse como hemos dicho poneremos el trabajo y luego vas a Málaga y ahí pues tienes que jugar tú a tú esperemos que se recuperen los jugadores pero yo digo a lo de Calavera si persiste más en el tiempo si son dos o tres semanitas ojalá no ojalá no a lo mejor en tres días se pone pasa que tal como salió con el hombro así que parecía que lo llevaron cabestrillo metido dentro de la camiseta y tal el hombro es un poco complicado depende de lo que él acaba de explicar es verdad y tú que has tenido problemas yo he tenido problemas de espalda y sé cuando alguien se coge esto depende de tendones depende de de gravedad de si hay descaro o no hay descaro pero bueno ojalá se recupere y si no si se prueba un test poniendo Manu Sánchez nadie nadie ha pensado en Manu Sánchez de poner en esta posición y poner Chirino más adelante y poner ya a Guindias un central a la derecha a mí me gustaría probar a Manu Sánchez en esta posición y creo que varía muy bien mira una idea para pensar sí 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 lo que pasa que yo creo que a Dick Reider le parece más sencillo hacer acoplar a un central a jugar por delante él es el entrenador por eso yo digo mi opinión lo que yo veo y digo a lo mejor no no normalmente normalmente siempre de lateral derecho a medio centro ha habido como una especie de conexión acuérdate que Carles Salvador tampoco hace tanto era medio centro y cuando faltaban los laterales derechos pasaba al lateral derecho siempre ha habido esa conexión aparte físicamente está vamos impresionante por arriba va bien con balón va bien más rápido que Iago en esa posición no sé no sé yo no lo veo mala idea pero bueno sí lo que pasa que luego los automatismos son diferentes él corre al espacio busca la pelota en unas situaciones muy concretas y el que juega en esa posición pues tiene un poco que siempre tener el freno de mano echado y no conducir que descanse empadrado y mirante te voy a dar una idea Fernando Llero era un central pues lo hizo el centrocampista defensivo con más goles yo no sé cuántos goles una barbaridad una barbaridad ellos decían que estaba loco y aquello era impresionante una idea que venía de a saber tú de dónde sí pero bueno estamos hablando de un central ya 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 estamos hablando de un central Fernando Llero acuaba bilateral no pero más fácil pero más fácil me hace este marca goles es muy versátil sube baja se desenvuelve bastante bien no sé yo tengo eso ya sabes que te lo comenté hace tiempo sí 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 lo sé lo sé soy consciente Pablo nos puede pesar la confianza en que está casi hecho lo del sábado el peor enemigo aunque sea un tópico es el propio relax no creo o la autocomplacencia Digno eso no lo permite siempre intenta que todos los jugadores estén enchufados y bueno el partido de copa fue el domingo tampoco es que haya una euforia desatada porque es que al fin y al cabo perdimos o sea estamos eliminados de la copa no es que tenemos de celebración y lo importante es la liga antes de ir a Málaga nos pilla después de Osasuna sí a ver el partido por ejemplo sí que me daba miedo al final lo perdimos fue el de Córdoba que venías de ganarle a Oviedo ahora hemos ganado en segunda dos o tres días de recuperación pero estas tienen una semana contra Algeciras en casa yo creo que vamos que los jugadores saldrán a tope también se querrán desquitar porque se habrán dejado ese sabor agridulce que dejó el partido de copa porque dices vale que es un primera pero que pudimos ganar y yo creo que sí que será un partido que sea complicado pero que lo sacaremos 46 puntos y que es una progresión de 92 en toda la liga que sería una barbaridad de hacer pleno en castell en la primera vuelta sí pero en las segundas vueltas es más complicado siempre es más complicado porque los de abajo pelean más están jugándose la salvación es magnifique pero bueno siempre ya tienes casi 50 puntos en la primera vuelta yo casi que me la juego si en la segunda vuelta hacemos los 90 puntos vamos subimos directos esa sí que me la juego hombre sí sí esa sí que me la juego no te la juegas mucho el Ibiza llega a los mismos puntos que nosotros y seguramente ganará este fin de semana sí pero bueno no sé si estarán 85 o una cosa así que también es una es una barbaridad está caro este año es una pena porque si hubiéramos pillado la liga del año pasado yo creo que estábamos ya descorchando champán pues sí tú eres de los que se puso en pie el otro día cuando faltaba un minuto sí sí la verdad que bueno un poco vi que la gente se ponía en pie y me puse yo detrás porque cuando vi la gente que estaba aplaudiendo digo ostras se ha acabado pero no se había acabado y la verdad que es una muestra me suena que ya alguna vez ha pasado he estado escuchando a Tony el otro día que vino aquí a Tony Manchado que vino al programa y comentó lo del día de las palmas y me acuerdo que también que fue un día antes de semana y también aplaudimos por el esfuerzo y la verdad que la afición de Castell es una afición exigente y para que que esa ovación antes de acabar el partido con una derrota que la verdad que demuestra que que el equipo lo dio todo y que la gente acabó contenta mira que Tony es un tipo serio él y el otro día recordando aquellos tiempos emocionaba porque es verdad merecemos ya esta afición merece volver a vivir días como como el de la semana pasada todo lo que ocurrió que te venga un equipo de primera división además con con ese aroma de toda la vida como es Osasuna que tantas veces ha jugado contra contra el Castellón ahí en el Sadar etcétera el volver a a poder estar ahí aunque sea un paso en segunda división yo creo que que esta gente ya se lo merece el fútbol no va de merecimientos pero pero ojalá hay que salir ya de segunda vez ojalá no esté lejos es que nos merecemos ya salir de segunda vez ojalá no esté lejos porque es que Pablo no ha visto no ha visto a Castellón jugando unos octavos de final de Copa del Rey si ahora no ha sido casi cuando yo cuando yo vine aquí no 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 que no ha sido en 80 y 91 con mi hijo pues yo ya estaba aquí en la 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 pues bueno esperemos que este año ya ya toca este año ya toca hay que ser positivo hay que pensar positivo siempre positivo nunca negativo por cierto digerroider nombra mucho a Cruyff pero a Van Gaal no mucho y eso que a Van Gaal lo habrá tenido más cerca seguramente sí sí es que de Van Gaal en fin es un buen entrenador Van Gaal sí pero es un fútbol de la noche al día es muy muy diferente me llama la atención que en cuanto puede él coloca la fotito de de Johan Cruyff y eso está muy bien gran referente por supuesto del fútbol neerlandés o de Países Bajos muy bien pues nada te veré el viernes si te dejas ver el viernes de la semana que viene Puni pero disfruta ya por adelantado las payas ya casi que puedes montar la tienda de campaña ahí en la calle San Antonio Pablo no dice nada pero Pablo me imagino que tampoco irá de bocadillo sí sí nos vemos por allí si os pasáis te has cogido fiesta también no no bueno aparecer ahí a la una o así antes de la una no se venden ahora de rico que te hagan la payita y tú llegas a la una y dices bueno qué dónde está mi tenedor Luis seguro que no que no puede ir que tiene trabajo o sea entonces nada haremos bondad haremos bondad gracias a los tres gracias a vosotros por estar ahí mañana regresamos ya con la previa de ese partido el sábado a las seis de la tarde y que nadie se olvide si no podéis ir al fútbol y sois socios liberad el asiento a ver si no somos 14 pero podemos ser 11.500 o 12 o estar por lo menos por esas cifras hasta mañana adiós